¡Suscríbete! Y, ¿sabes qué? A pesar de que el ejército y la policía tenían todo cordonado disque para evitar el pillaje, al pueblo, digo, al pueblo pueblo, le valió madre. Con cuchillos, con palas, con las manos. Fuimos a sacar gente de los escombros. ¿Te acuerdas de nuestra cantaleta? El pueblo unido jamás será vencido. ¿Te acuerdas? El pueblo unido jamás será vencido. Me considero un tipo que empezó haciendo cine de autor y lo he hecho coincidir con un cine personal. O sea, de un cine de autor a un cine personal. Y siempre, pensando en El Espectador, mis películas cada vez son más divertidas. Tengo una curiosidad que creo que sí vamos a usar el material que usted trajo, el espejo, aquí. Y no completo, sino el pillas. Me gusta mucho el texto. Yo creo que es un clásico. Se hizo un clásico. Transpoting va a ser a la historia del teatro, lo que de alguna manera, yo creo que fue toda proporción guardada, esperando a Godot. Primero fue novela, después fue obra de teatro, y después fue la película. Entonces, pues ya ves mi cercanía con el cine. Me di cuenta que había cosas nuevas que decir. ¿Por qué? Porque no se ha acabado el problema. Porque el problema de la droga se va a acabar. ¿Se va a acabar? El día que se legalicen las drogas. Otro ejemplo de imperialismo salvaje. ¿Por qué crees que se está legalizando? Ahorita, todo mundo, vamos a legalizar la marihuana. Hombre, qué avanzados, ¿no? Vamos a legalizarla. ¿Por qué crees que está cundiendo eso? Nada más porque los gringos están demostrando que California, que Colorado, Washington, son los mejores lugares para sembrar buenísima mota. Entonces, cada vez se necesita menos la importación de México. Entonces, la droga se está quedando en México. Entonces, por eso la están legalizando, maestro. Porque no quieren que se les caiga el negocio. ¿Cuál es el negocio? Es las drogas en su conjunto. Lo que debe hacer un Estado correcto es, maestros, péguenle a lo que quieran cuando tengan una mayoría de edad. Todo esto requiere de educación, pero ahorita se podría y se debe hacer. Y de alguna manera aminoraría la violencia, aminoraría el delito, aminoraría la inseguridad. Ante esa globalización, yo creo que sí el mundo requiere una legalización de las drogas. Sí, el mundo requiere una... Se está demostrando que las drogas, que las fronteras no sirven para nada. Son obstáculo para la libre concurrencia del ser humano. Ya sabes que viene Clinespotting 2 y la estrenan en enero o en febrero. Ya tiene esta fecha. Tengo muchas ganas de verla. Tengo muchas ganas de ver estos personajes con los que yo estoy trabajando dentro de 20 años. Muchas ganas de verla. Porque son cosas que a mí me... me han preocupado, me han ocupado las generaciones. Y he vivido en medio de un proceso generacional que mi padre me heredó a mí y yo le estoy heredando a mis hijos que todos están en este medio del cine, del teatro, de la literatura. El que haya visto mi anterior Clinespotting va a decir es cierto, Retis. Sigue siendo el problema. Sigue habiendo alicias. Sigue habiendo marcos. No te quiero volver a ver nunca. No estás harta de estupideces, maestro. ¿Quién se las va a creer? Por favor, dilo, dilo como quieras, pero dilo, hemos gastado muchísimo material. Bueno, le voy a decir lárgate y no te quiero volver. No, no, ¿cómo va a decir lo que quiera? No, tiene que decir lo que está escrito, Mariano. Flavio, son como diálogos de telenovela. Justamente, esto es un melodrama. El sector que yo represento, que es el sector primigenio, que es el sector producción, que es a lo que nos dedicamos los que hacemos cine, ese está muy bien. Todo lo demás está muy, muy mal. se está haciendo cada vez un mejor cine mexicano, cada vez hay una apertura tanto de géneros, tanto de estilos, de jóvenes, están saliendo muy talentosos jóvenes del CCC, del CUEG, de las diversas escuelas de cine. Se están produciendo, el año pasado se produjeron 140 películas. Preguntamiento es cuántas se estrenaran y entonces empiezo ya a poner cara triste. Es un problema de imperialismo salvaje, capitalismo salvaje. ¿Qué es lo que sucede con el cine mexicano? Que el año pasado tuvo el 7% del tiempo de pantalla de toda la república. Yo debuté en esta industria cuando por ley el cine mexicano tenía que tener el 50% del tiempo de pantalla. y a Salinas de Hortari se le ocurre o no sé a quién meter al cine en el Tratado de Libre Comercio como si fuera una mercancía. Y entonces hemos llegado a, bueno, ahora con el grado y respeto que hay en el sentido que ni siquiera se hace cumplir la ley que indica que deberían de tener mínimo el 10% del tiempo de pantalla. Que va a ser mal en peor, ¿verdad? ¿A ti qué te importa? No, a mí no me vas a hablar como a tus hijos. Nadie te invitó a pasar. Sí que te estás volviendo un hombre. Me gustaría ser recordado primero como un hombre bueno y después como un buen cineasta. O sea, como un buen, ya es muy pretencioso artista. Un buen creador. Con el cine y con el teatro me sucede que tengo una esposa y un amante. No sé cuál es la esposa ni sé cuál sea el amante. Me siento a toda la madre con las dos y tengo además la maravilla de que nos puedo juntar en un maravilloso menage a trois. Entonces, si te das cuenta, hago bienvenido, welcome sobre el cine, sobre... Me pongo a hacer transporte que viene de una novela, de una película. mi manera mi manera de unir cine y yo, cine y cine, cine y teatro, que en esta que acabo de hacer enamordados, voy, afortunadamente, a el origen del teatro moderno mexicano, que es el teatro Ulises, Javier Villaurrutia, Novo, todos ahí andan, chavitos de 24, 25 años y los jodieron los militares, jodió la política. Chavitos 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 Gracias por ver el video